Buenos días, hoy vamos a presentar un proyecto que hemos estado realizando en EFICET durante los últimos años, y bueno, es el control de presencia integrado en EFICET, y nuestra primera acción ha llamado RAS, el segundo, que significa como RFI de asistencia, atendantista. En el contexto, este proyecto se presentó en las anteriores jornadas, yo aún no estaba dentro de un deudú, y creo que lo presentó Comunitea, y donde presentaban un prototipo para poder identificar a los usuarios a través de un deudú, pero sin tener que entrar en un deudú, que es el Raspberry, el RAS, es decir, no, no, pues es simplemente un lector de referida, conectado con... ...y todas las diferentes sonabiertas, y este diseño se, bueno, se comunica a través de un propio codo, que es bastante famoso en el mundo de EFICET, y que luego hablamos un poco de él. También hemos hecho una aproximación a una comunicación encriptada, o sea, en una librería de OCEAN. Y, bueno, mira, y... ...y... ...cubre la función perfectamente, aunque... y está bien bien fabricado en nuestras oficinas. Para la comunicación con Odoo, bueno, vamos a ver una pequeña demo de cómo funciona el módulo, así que... he preparado una pequeña instancia donde tenemos la aplicación que, de momento, no la tenemos subida en el... Sube el navegador para que se vea... Vale, gracias. Sí, así se ve mejor. De momento no la tenemos publicada en la OCA, pero estamos pensando, bueno, en las próximas semanas, seguramente la subiremos. Y, bueno, aquí ya está instalada. La tenéis en vuestro repositorio de cartón, ¿no? Sí, sí, la tenemos en nuestro repositorio y... Está público. Pero bueno, seguramente la subiremos a la OCA porque está en una rama siempre escondida. Bueno, vemos que lo tenemos instalado, lo conectaríamos... Y esto lo que nos permitiría es... Nos añade en... En la sección de empleados... En la pestaña de HR setting, bueno, la de las pestañas, este campo donde nosotros identificamos, bueno, ponemos el código de las tarjetas asociadas al empleado. Una vez esté este código puesto, pues, simplemente, si conectamos el aparato... Es una pequeña de ahí. Bueno, hay que decir que este aparato... Para configurarlo tendríamos que entrar en... Como si fuera el modo AP, nos ampliaría el wifi y lo configuraríamos. Bueno, ahora para hacer esta demostración... Ya lo cumplió previamente, porque no quería ver ningún fallo. Bueno, pues, ahora ya está arrancado. Está arrancado. Está arrancado. Y, simplemente, si pasáramos la tarjeta... El aparato tiene un sonido que es bastante... Un sonido bastante específico para entrar y para salir, que es bastante intuitivo. Ahora, habíamos hecho un check-in. Si vamos a las acciones rauses... Podríamos ver que a las 10.05, a la hora de hoy, el usuario de John Woo se ha... Se ha... Bueno, se ha identificado. Y, bueno... Si fuéramos... Si fuéramos... Si fuéramos que saliera... Al salir... Solo lo teníamos que actualizar. Y ya... Tuvíamos la hora de salida. Hay que decir que este modelo es bastante básico, pero se podría integrar fácilmente con bastantes funcionalidades para tener informes o para hacer otro tipo de control que no sea meramente a controles de presencia. como sería la calidad o cualquier otro índole. Bueno, el dispositivo... Los principales módulos que dispone es un NodeMCU, que es un sitio de desarrollo open source. Originalmente está... Se lo tiene que programar en Lua, que es un lenguaje un poco... Bueno... Bastante Lua para este tipo de... De desarrollos, pero... Tiene la posibilidad de adaptarlo con Arduino, y como con Arduino hay muchas librerías hechas, pues nosotros nos hemos dejantado por... por implementarlo con estas librerías. Aquí pondréis un link... donde... donde podríais formatear el NodeMCU, para que tuviera las funcionalidades de Lancia Reactores. RTE. Aquí tenemos las librerías que usa, y... en la parte inicial hay un pequeño ritmo, y de como... como que aún no está puesto, pero... antes lo estamos preparando. Por lo que hace la comunicación, está basado en comunicación MQTT, que es una comunicación basada en temas. Es como si fuera un... un chat, un IRC, un... donde tenemos un servidor, que... que está recibiendo... peticiones, y tenemos unos clientes que se conectan, publican, y se suscriben a tópicos. Entonces, esta... bueno, este protocolo está bastante extendido en el Internet de las cosas, y... fue desarrollado por IBM en los años 90, para... para controlar los conductos de... de gasol. Y la verdad es que no necesita mucha conexión para... para que funcione... o sea, para que pueda haber cobertura. Eh... nuestra implementación, le hemos hecho un mosquito, que también nosotros vamos a jugar libre. Y... este es un... tanto un broker como un cliente. Y... aquí tenemos un ejemplo de... para aquellos que les guste el broker, eh... de... la implementación, tanto del... servidor de mosquito, como del cliente, que estará conectado a DOO. Que bueno, ahora lo veremos más desde ahí. Eh... lo que... para la validación del usuario, el procedimiento que usamos es... cuando pasamos la tarjeta por el RCID, este... eh... se comunica con el no MCU, y le pasa el... 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 bueno, el... la identificación, el no MCU, aquí es donde entra la parte de encriptación, tiene... un... una... bueno, una clave para validarse con... con el... con el cliente, con el otro lado, y le pasa la identificación, pero cifrada. Se la pasa al servidor broker, que sería, como digamos, al chat, que... donde el otro cliente ya está... está conectado y esperando a que alguien conteste, y una vez contesta... bueno, aquí salían... aquí realmente hay más procesos, porque también hay procesos de identificación por aquí en medio, pero cuando llega al cliente Python, le llega la petición, le llegan... la ID, y ésta simplemente la... la acoteja con Odoo, con la base de datos, usando... un XNRPC, y... bueno, cuando estamos en Odoo, en Odoo, nos devuelve una librería JSON, a la... al cliente Python, y... volveríamos hasta el no MCU, y él, cuando recibe la respuesta, pues... se iluminarían verdes, y... realmente... se iluminarían correctamente, o se iluminarían rojos, y... si... hay algún problema. Eh... por lo que hace la carcasa, hemos hecho un diseño, también, mensosos, todo en FreeCAD, para el renderizaje, hemos usado un software, que se llama Kuna, para pasarlo a G-Code, que es el lenguaje que usan las impresoras, a más bajo nivel, para imprimir la... para imprimir las piezas, y... bueno, aquí tenéis una foto, de nuestras oficinas, con las dos impresoras, que las tenemos, cada día, produciendo, y... y... también tenemos el... también tenemos en abierto, los diseños finales, que si alguien tiene un poco de... de maña con el FreeCAD, pues se lo puede... montar, se lo puede imprimir. eh... lo que hace el... lo que hace el... la PCB, esto es un tema que yo... tampoco he tocado mucho, porque... realmente... ha sido un compañero selectorico, pero lo hemos realizado con KeyCAD, que es otro... otro software de BenSource, y... también tenéis el repositorio, con toda la información y todo lo que usamos para... para imprimir la... para hacer el diseño de las PCBs, que estas sí que no las imprimimos en la oficina, pero... las mandamos a imprimir en... por ejemplo en español. eh... otros componentes que... tienen... de RFID, serían... tanto los pymers, los LEDs, el... el... las resistencias... bueno... un poco de todo... que ya lo podréis ver en... en la PCB, porque está todo el... todo el esquema puesto de todos los requerimientos. y... para configurarlo... es necesario... conectarse al dispositivo, porque el dispositivo de la CPU, cuando... no está configurado, es como una red wiki, donde tú puedes conectar... y... te puedes conectar a... te puedes conectar a... a un... a un entorno web, donde pones todas las credenciales. Vamos a hacer una pequeña demostración, con este otro RFID que tengo aquí, y este sí que no lo tengo confirmado. ahora... me tendría que salir una nueva conexión, ya que me he desconectado... pero... antes ya tenía problemas con lo mismo... ah... mira, aquí está... hay que decir que si lo haces con el móvil, no hace falta entrar... vamos a ver, si hay que ni nada... realmente entras... directamente... podremos configurar wifi... aquí ya tenemos las credenciales puestas... el... el IP... el servidor donde vamos a... donde tenemos alojado... el servidor mosquito... y... simplemente... damos al wifi que queremos... donde nos queremos conectar... ponemos la contraseña... y... una vez... guardamos... el modo que se para... y ahora ya está... transmitiendo con el servidor... y... ya podremos... validar... con la tarjeta... y... ya está funcionando... y ponemos... atendantes... y actualizamos... bueno... ahora me estoy conectando... aquí... tenemos la entrada... así que... es un dispositivo... súper sencillo de configurar... y... bueno... este es el... trabajo que hemos realizado... eh... más que nada... somos una... una consultora... que hemos dedicado... bastante... a... a llevar... en presencia... fabricación... y... la idea era... que... claro... cómo podemos... hacer consultoría... de la empresa... de fabricación... si no realmente... no hemos fabricado... entonces... este... proyecto... está... un poco... basado en la idea de... que... validar... todo nuestro software... con nosotros mismos... y mejorarlo... y... bueno... os he presentado... la versión 1... pero... hay que decir que también... ya estamos trabajando... en otras versiones... que... iremos presentando... más adelante... bueno... aplausos... si... 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 hay... hay... bueno... tengo... hay que configurar... bueno... podrías usar cualquier usuario... que tuviera permisos... con la tendencia... pero... realmente... yo lo que he hecho... es configurar un grupo... con los permisos... más... más restrictivos... que... simplemente... este usuario... del RFID... no se puede ni conectar a... o sea... no puede entrar ni al entorno... del... vale... y... seguimos... sí... sí que tiene todos... pero el empleo... de resource detail... se lo puede leer... ¿una pregunta más? bueno pues... muchas gracias... gracias...